Mira, estamos aquí prácticamente en el centro de San Miguel el Alto y vamos en unos momentos a llegar a un restaurante aquí muy famoso y que se come rico, que se llama El Mesón de los Cristeros He venido a San Miguel a este restaurante tradicional de los Cristeros ¿Cuántos años tiene aquí? El restaurante debe tener unos... ahorita le preguntamos ahí directamente pero tiene muchos años lo que es la... el edificio tiene muchísimos años de hecho aquí vivieron unos tíos míos, la hermana de mi papá yo venía a jugar de niño a los corrales de los puertos Aquí estábamos, ahí eran bodegas de maíz, ahorita vas a ver Ah, pues ahorita nos muestras ahí Se portaban muy ricos Lo que ahorita son tiendas de ropa y... Que sentaban aquí con todo y animal De hecho la puerta que está en lo que es... Ah, buenas tardes La puerta que está en lo que es la oficina... la gerencia Es... es una puerta de aquellos años de corrales ahorita... ahorita a la vez Miren para que vean, cuando andan por acá... Que con todas las medidas de seguridad en este restaurante... Que lo chequen... Conocen los taquitos Cristeros pero pues hay varios... ¿De qué son los taquitos Cristeros? Son de redes, llevan... Y para empezar, ¿qué nos recomiendas? Lamparita está muy escondido Luego lo van a echar a ver es la... Manelita con chizorra... Además aquí en la región se hacen muy buenos productos lácteos, ¿eh? Lácteos Vamos a probarlo Que por cierto, ahorita los pobres lecheros están... Para llorar... Para llorar en los apoyos en... El precio muy... El precio... Le están tardando cuatro semanas en pagarles... ¿Apañar? Sí, y el limón... Y tres naturales... ¡Mmm! Muy rica la panela, ¿eh? Dirían mis nietos... ¡Delicios! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Mira, nos están sirviendo una sopa... Creo que se llama del 14 ¿La sopa del 14? La sopa del 14 De Victoriano Ramírez, al 14 El personaje de la Cristera Con tortilla de maíz... Este... Uno de los platillos favoritos aquí de... Del mesón de los Cristeros... Y... Aunque el platillo es con tortilla de harina... Nosotros los pedimos con tortilla de maíz... Típicos son así, con tortilla de harina... Este es el típico de harina... Son los tacos Cristeros... Tacos Cristeros... Bueno, pues a probarlos... Pepe... Pepe nunca los ha probado... Pues hay que ver a ver... A ver qué dice... Son estos tacos Cristeros... Son muy... Muy sabrosos... A ver... Ahí va el primer bocadillo... Y a ver qué... Muy ricos... Y la tortilla... Muy dorada... Muy rica... A ver Ernesto... Ahora... ¿Qué nos vas a enseñar por acá? Esta parte de aquí... Eran lo que antiguamente... Eran las caballerizas... Cuando era mesón... Y posteriormente... Cada una de estas caballerizas... Se convirtieron... En celtas para los Cristeros... Cuando era la parte de las caballerizas... Y aquí los dejaban a los... Aquí dejaban los caballos... Lleva aquí la gente con su caballo... Y dormía a un lado... Igual toda esta arquitectura... Lo que es la cantera... El adobe... En las paredes... Son originales... Usan su momento... Y ya... Posteriormente... Pues ahorita ya son para uso de las instalaciones del hotel... El hotel... Este año cumple 30 años... De haberse fundado... Este... Cuando se adquirió esta propiedad... Estaba... Eh... En abandono... Eh... Cuando se empezó a hacer el diseño y la construcción... De lo que iba a ser el hotel... Eh... Nos empezamos a dar cuenta... Pues del valor histórico que tiene este lugar... La carreta que tú ves ahí... Es una carreta también original... Tiene más de 100 años... Más de 100 años... Más de 100 años... Prácticamente se está hecha de pura madera... Este... Y fue utilizada también... Este... En la época de los... De la guerra de los Cristeros... Entonces... Como en esta carreta... ¿Quién es... ¿Quién a lo mejor la tenía? En esos tiempos... Esta... Esta era una carreta... Por parte de los Cristeros... De los Cristeros... No militares... No militares... Era de los Cristeros... Este donde estamos en el hotel... Es un lugar que llamamos El Paredón... Donde... En esta parte... Eh... Fusilaban a los Cristeros... El gobierno federal... Eh... Durante la guerra... La gente que tenía preso aquí... Aquí los paraban... Este... Y como fusilamiento... Aquí los mataban... De hecho en la época de la construcción... Del hotel... Este... Cuando se estaban haciendo los cimientos... Etcétera... Pues se encontraron... Armas... Huesos... Este... Una serie de cosas... Pues testigos del tiempo... Y lo que ocurrió en este lugar... Toda esta... Toda esta pared... Todo este muro... También es un muro original... Está hecho 100% de adobe... Este... Se trató de conservar... Lo mayor posible... Y este... Para... Pues conservar... La... La... Toda la historia que tiene este lugar... ¿Y qué tan viejito será este adobe de aquí? ¿Cálculas? Este... Debe ser también de los años... 1880... 1890... Bueno... Pues el hotel está aquí ubicado en el centro de San Miguel el Alto... Este... Contamos con 42 habitaciones... Tenemos todos los servicios... Eh... Que puede ofrecer un... Un hotel... Eh... Eh... Tenemos... Estacionamiento... Restaurant Bar... Eh... Locales comerciales... Un área comercial también tenemos... Y estamos aquí ubicados en el centro... A una cuadra y media de la plaza... Entonces... Este... Los invitamos a que vengan a visitarnos en San Miguel el Alto... Aquí al Hotel Mesondolos Cristeros... Y tienes espacio para carros y todo... ¿Verdad? Lo que estoy... Salidas... Todo el confort que puedan necesitar... Perfecto... Pues muchísimas gracias... Y... Oh... Y otra cosa... ¿Tienes página web? Si... Tenemos nuestra página web... Que es... www.hotelmesondoloscristeros.com... Y en las redes sociales... En Instagram... En Facebook... www.hotelmesondoloscristeros.com... Ernesto... Muchísimas gracias... Saludos mucho a tu papá... Y que me hiciste... Por favor... Atendemos... Muchas gracias... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Felicidades... 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 Gracias... Un buen servicio... Gracias... Hasta luego... Hasta luego...